Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mariela, soy fonoaudióloga del Hospital Italiano. Te propongo la siguiente actividad para el día de hoy. Te voy a decir una palabra y quiero que pienses cuáles son las dos palabras que la contienen. Por ejemplo, si te digo anda luz, podemos decir anda por un lado y luz por el otro. Ahora es tu turno. Capitalista. Remojar. Capitalista. Nomás de la tierra. Un pato. Gracias por ver el video.